Bueno gente, hoy estamos aquí en Battlefield 1 de nuevo, jugando un poquito con la matchen de trinchera Y hoy os quiero hablar de un tema bastante curioso, de un tema que bueno, pues la verdad es que me ha llamado la atención Últimamente, y es básicamente el tema de que ya parece ser que a la gente no le gusta tanto Battlefield 1 Como le gustaba antes, o por lo menos hay gente que se está empezando a dar cuenta O por lo menos, se está empezando a dar cuenta en su opinión personal, obviamente, que Battlefield 1 no les gusta tanto Es algo bastante curioso, es algo que bueno, pues, me estoy dando cuenta últimamente No sé si será verdad para todo el mundo, obviamente no creo, ¿vale? Pero últimamente veo que, ya digo, hay gente que, y eso, ¿no? Que dice, joder, es que me gusta más Battlefield 4, o es que Battlefield 1 no es una mierda, etcétera, ¿no? Y es algo que estoy viendo, y no sé muy bien si vosotros también lo habréis visto o no Por ahí, por algún vídeo, algún comentario, también hay gente que está volviendo a Battlefield 4 En términos de YouTube, ¿no? Cosas así, bastante curiosas, que se están viendo últimamente Y me llaman bastante la atención, y siempre me he preguntado, por lo menos desde que salió el juego Bueno, vaya, vaya skill, ¿no? Que he demostrado ahí Vaya cosa más lamentable Pero bueno, como os comentaba, siempre me he preguntado, básicamente, si eso es por el contenido del juego Porque ya sabéis que Battlefield 1, como que contenido no le sobra mucho, ¿no? Esto ya lo sabe todo el mundo De hecho, yo, uno de los primeros vídeos que hice sobre este tema fue Bueno, de hecho, uno de los primeros vídeos de Battlefield 1 fue sobre su contenido Y como yo pensaba que tenía falta de contenido Y esto fue nada más salir del juego Y claro, una cosa que puede haber pasado Es que la gente se haya comprado el juego Y tras un par de meses jugando se hayan dado cuenta Que, bueno, pues le falta un poco de contenido Y claro, eso añadido a que el primer DLC solo sale O bueno, sale a partir de marzo Dices, ostras, claro, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa? ¿No hay contenido? ¿Qué está ocurriendo? Lo único que hemos recibido ha sido, pues, básicamente Algunos modos de juego personalizados, ¿no? Que no son más que eso Unas nuevas reglas de juego Que, bueno, no son poco, también es verdad Pero no es tanto como nuevas armas, ¿no? Etcétera, con lo cual No sé, si será por eso, la verdad Me gustaría que me dejéis vuestra opinión en los comentarios Por cierto, estamos aquí en TCT Y está yendo súper lenta la partida Me está sorprendiendo bastante Que vaya tan, tan lenta Pero bueno, era básicamente eso El tema del vídeo Pues eso, ¿no? Que está habiendo últimamente comentarios de ese estilo Gente que, pues eso, ¿no? Ya no sube tanto Battlefield 1 O que, básicamente, ya no le gusta tanto Cosas así, ¿no? Cosas que me han llamado la atención Y, bueno, pues, lo quería comentar en un vídeo Para saber un poquito cuál es vuestra opinión, ¿no? Si Battlefield 1 le falta un poquito de contenido Si deberían haber puesto los DLCs antes Ok, pues eso, ¿no? O más DLCs Algo así por el estilo Para que durase un poquito más el juego No sé realmente con lo que podrían haber hecho Yo creo que podrían haber sacado los DLCs antes Y hacer más DLCs O simple y llanamente acortar la vida del juego Que tampoco me gusta mucho la idea Aquí ya realmente estoy hablando un poquito Mientras pienso, la verdad Pero algo que sí que podrían haber hecho Es, pues, eso, ¿no? Sacar los DLCs como siempre Y hacer como Battlefield 4 Sacar contenido gratuito Los últimos, yo que sé El último año, ¿no? Que es lo que han hecho con Battlefield 4 Y la verdad es que les quedó Muy, muy bien Eh... Hola ¿Qué pasa? Aquí hay una fiesta ¿Estoy invitado? ¿O cómo va el rollo? Hola ¿Qué está pasando, cracks? Ja, ja, ja Estoy flipando en colorines Colorados Y yo que sé ¿Qué está pasando? O sea, wow Y alguien me acaba de reconocer Y he muerto Vale No, no he muerto Vale Ok, tío Ok Eh... ¿Qué acaba de pasar aquí? Es que no sé a cuánta gente me he hecho O sea... Increíble Pues nada Vamos a esperar a currarnos un poquito Después de ese momento más What the fuck Que he vivido jamás En la historia de un videojuego O sea, ¿qué me estás contando, tío? No sé si eran cuatro O cinco Yo no sé cuántos eran, tío Pero me los he hecho a todos Ahí de frente, tío Madre mía Qué maldita locura, gente Ay, Dios mío Y bueno Respecto a mi opinión personal sobre el juego A mí me encanta este juego Me gusta muchísimo Pero ya lo dije Uno de los primeros días Le falta contenido Le faltan armas Parece que tenemos muchas armas Pero luego En términos de lo que son armas de verdad Tenemos muchos modelos Pero armas de verdad No tenemos muchas, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales problemas del juego Pero bueno Ya veremos cómo soluciona el tema del contenido A pesar de todo esto Hay bastante gente todavía jugando a Battlefield 1 Con lo cual realmente no parece que eso sea Reflejado en las estadísticas globales Si es verdad que, bueno Pues no hay tanta gente como al principio Como suele ocurrir siempre en cualquier videojuego Pero en general La verdad es que no está muriendo Por lo menos no parece que esté muriendo Con lo cual, ya digo No parece que tenga ningún problema en ese aspecto el juego, ¿no? Ahora bien ¿Cuánto va a durar? ¿A qué velocidad se va a ir la gente? Eso ya no lo sé, la verdad Será bastante curioso ver desde este Bueno, desde este vídeo A qué velocidad se va la gente Del juego Porque obviamente cada vez habrá menos gente Volverá gente luego con los DLCs Pero una vez, digamos, comienza un videojuego Pues luego siempre va en decadencia, ¿no? A no ser que saquen contenido De verdad, ¿por qué? ¿Por qué os gusta tanto poneros aquí juntitos? No lo entiendo Otra, otra, otra cuadra o algo así, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando, gente? Yo no sé lo que está pasando esta partida La gente le gusta mucho Yo qué sé, tío Campear en los tejados Es que estoy flipando, o sea ¿Qué está pasando? Toma, necesita munición Toma munición No tengo ningún problema Ay, Dios mío Madre mía Qué maldita locura Y no sé ni qué racha llevo, tío O sea Está siendo la locura esta partida, ¿eh? Locura, chaval Es que estoy flipando 59-31 Le sacamos una maldita ventaja a esta gente Brutal No sé si es que han regalado el juego Estas navidades, tío Y se han juntado todos los que no tienen ni idea de jugar O algo así Hoy juntitos No sé, tío Es que de verdad estoy flipando, la verdad Estoy flipando muy fuertemente Ay, Dios mío Hombre, la verdad es que yo creo que Battlefield 1 La idea ha sido brutal Y, bueno Lo han hecho muy bien Yo pienso que tenía mucho más potencial este juego Vamos, con la idea que tenían Uf, madre mía Podrían haber hecho algo más Tampoco lo han hecho del todo mal O sea, Battlefield 4 fue un desastre Y esto no es un desastre como tal, obviamente, ¿no? Pero sí que podrían haber hecho más, en mi opinión Pero bueno, gente Esa es mi opinión personal Sobre todo el tema de Battlefield 1 Su contenido El futuro de Battlefield 1 Así que, bueno Dejadme lo que opináis vosotros en los comentarios Me gustaría un montón saber vuestra opinión Y vamos a ver, ahora sí que sí Si terminamos esta partida Que vaya racha que llevo O sea, no sé ni qué racha llevo Lo miraremos al final del vídeo Porque ahora mismo Si llevo de arriba racha de 20 o algo así O sea Ahora me matará este hombre Vale Menos mal que no Menos mal que no Tenemos uno aquí Y dale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como mala Madsen, tío Como mala puñetera Madsen, chaval Uy, qué susto me has pegado, tío We almost won Pues perfecto Vale, vale No, no Si entiendo vuestro rollo Lo que no entiendo Es por qué os gusta tanto ese rollo Por favor Que alguien me lo explique, tío Toma, anda Pilla esto Madre mía Vale, les he tirado la mitad de la casa Eso sí Muy fuertemente además Eh, no sé si me podré subir O algo así Ah, míralo Pero si estaba ahí tumbado Madre mía Vaya personajillo Vaya personajillo del mundo Eh, puedo intentar tirar otra Otra bomba lapa aquí arriba A ver si A ver si hay suerte Y les quitamos de aquí Aunque bueno Parece que han muerto todos, ¿no? Bueno, si lo eres Soy sub Creo que voy tan bien Que ha dicho Este tío tiene que ser Él Porque nadie hace eso, ¿no? Hombre Te estoy tirando mucha suerte No te va a engañar Te estoy tirando muchísima suerte Así que Un saludito Madre mía El Spiderman este, tío ¿A dónde vas? Ah, bueno, vale Ya sé a dónde vas Ya sé a dónde vas No me extraña Yo también iría, la verdad Si no fuese subnormal Vale, vale Ahí ya me han explotado 22-1 iba Y ya está No pasa ni media, gente 22-1 con la matcher Sin problemas Madre mía Qué maldita locura de partida, gente Y todo esto Mientras que os comentaba Tranquilamente El tema de Battlefield 1 A ver, compañero Que tienes uno aquí A ver si te ayudamos un poco ¿No? ¿Ya te lo has cargado tú? Pues muy bien hecho Sí, señor Ah, no Espérate que lo tienes por aquí Vale, vale Ahí te he visto Ahí te he visto, Fino Eh Este respawn rico, ¿no? ¿Qué tal? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Por qué les gusta Respaunear tanto aquí? Por Dios Es que me empiezan a aparecer Gente en frente Como de 7 en 7 ¿Sabes? Toma tía, compañero Vaya tela Te van a aparecer ¿Eh? Te he visto Para comentaros este tema De Battlefield 1 Espero que os haya molado la partida La verdad es que ha tenido Unos momentos súper lolazo O sea, que no me he creído Sinceramente Y bueno Como ya os he comentado en el vídeo Dejadme lo que opináis Sobre este tema en los comentarios Me interesaría muchísimo saber Vuestra opinión Y bueno Un saludo al suscriptor Que estaba en la partida Al final como hemos quedado 25 a 3 Bueno, no está nada mal Sí señor Bueno, gente como siempre Os ha gustado el vídeo Le podéis dejar un like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta ahora